Bueno, vamos a cambiar de tema, y resulta con que fíjense nomás lo que lo que pasó. Primero, Fili, fíjate que estaba viendo justo el TikTok, y entonces de repente me aparece un video donde sale Don Ramón, ¿no? Entonces dices, ah, pero entonces lo vi como más joven, porque es que él murió, pues la verdad es que todavía era muy joven, pero no se veía tan joven cuando murió. Entonces, pero ahí lo ve un poquito más joven, y estaba como, ¿cómo te diré? Como que se veía que iba a contestar algo, a decir algo. Entonces yo dije, ahí será una entrevista vieja que le hicieron a Don Ramón, la quiero ver. Y entonces le pongo, ves que le pones ahí el video para verlo, ¿no? Entonces lo pongo, que me quedé en shock, Fili. Mira, a ver, pon el video para ver a Don Ramón, Omar, y ahorita les digo lo que, mira, ahí está Don Ramón, ¿no? Ajá. Ay, pero se ve raro, ¿no? Nomás que anda de blusa. Ay, Don Ramón nos la puso. Ay, no, 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 no. Nomás que Don Ramón en ese tiempo ya usaba chichero, creo. Ay, ¿por qué le pusieron eso? Hermanitas, que es un robot. Es un androide. ¿Te acuerdas, George? ¿Tú te acuerdas o se acuerdan ustedes cuando salieron las películas de Alien? Uy, quedan los años 80, mi George. Con Ripley, ¿no te acuerdas, mi George? Uy, bueno. ¿Y te acuerdas que viajaban con un androide? ¿Te acuerdas? Pues sí, pero era como fantasía. Claro. Así, así, todo tienso. No, pero este viste, o sea, nomás le falta un poquito de más movimiento, más rápido. Pero, o sea, a simple vista es Don Ramón. No inventes. Eso lo están haciendo científicos mexicanos, Philip. Y lo están haciendo con los personajes justo del Chavo del Ocho. Yo creo que por la popularidad que tienen todos, entonces, pues, obviamente da más de qué hablar, me imagino yo que por eso. Y entonces el primer personaje que ya tienen listo, terminado, es Don Ramón, que ahorita lo que le tienen que hacer es nomás ponerle ropa. Porque ahorita todavía las blusas estas, oiteas. No, pero imagínate si hubieran empezado por el profesor Jirafales, ¿cuándo terminan? O por el señor Barriga, pues tampoco, mi Dios. Yo creo que el ideal era Don Ramón. A ver, pon otra vez a Don Ramón, pero vean, hermanita, si es un robot y tiene... Bueno, diles a los del Museo de Cera que le hagan la cara así para que veas cómo lo dejan chueco. No, 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 no. No, a los del Museo son un chiste andando. A ver, Omar, ponle el video. A ver, a ver. A ver, mira. No más porque se ve más joven, pero es él. Sí. Es él. Entonces eso está bien padre. No sé si va a hablar. Bueno, yo me imagino que sí, que va a hablar, que ya ves que ahora hasta te contestan lo que les preguntas tú, Filipe. Oye, George, pero aparte el movimiento de los ojos, ¿viste? ¿Te acuerdas que Don Ramón así era? O sea, Don Ramón movía mucho los ojos. O sea, sí era. Las arrugas de aquí, Filipe, o sea, todo lo de su cara, todo bien cuidadito, bien padrísimo, hermanitas. Bueno. Esto es real y es dos mil veintitrés, ¿no? Ah, ya quiero ver a la doña Florinda. ¿Cómo va a quedar? La bruja del setenta. Ay, a la bruja. A la bruja. Ay, sí, hágala. No, la brujita de Don Ramón. Pero hágala chiquita para poderla comprar y ya le digo, ándale, bárreme, bruja, el tapete. A la doña Nachita que nos hagan dicho. No, luego que saquen la biscavuela también. Ándale también, ándale. Ay, sí, va a estar bien padre, hermanitas. No sé ni para qué los vayan a querer, pero yo quiero uno. Bueno, oigan, bueno, eso es actual, les digo, pero después también en el TikTok resulta que ya ves que hay gente que no se vio de dónde sacan los videos viejos, viejos, que tiene Televisa en su hemeroteca, ¿no? O en su videoteca, más bien. Yo no sé cómo le hacen para sacar eso, pero resulta que nos encontramos con un video que dicen que no salió al aire un programa del Chavo del Ocho. Ándale. Ese tituló, ves que todos los programas del Chavo del Ocho tenían un nombre, ¿no? Dependiendo de lo que iba a tratar. Y ese programa se llamó La Máquina del Tiempo. Ya ves que en aquellos años ochentas, pues todos hablábamos, ¿cómo será la máquina del tiempo? ¿Te acuerdas? De Burbujas, Odisea Burbujas, que tenía en su máquina del tiempo también. Jorgito, que todo mundo soñábamos cómo sería el año 2000. Ni siquiera nos íbamos al 2010, 20, 30, 40. No, nos íbamos al 2000. ¿Cómo será llegar al año 2000? Y ya lo pintábamos con carros voladores y con cuánta cosa, cuando en realidad nunca sucedió, ¿no? Pero sí. Pues sí, pero todos queríamos tener una máquina del tiempo, ¿no? Porque ya los de Burbujas se subían y salían allá con Cristóbal Colón, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Así andaban por todos lados bien padres. Bueno, pues este programa del Chavo del Ocho que dicen que nunca salió al aire se llamó La Máquina del Tiempo. Y resulta que uno de los personajes era una mujer como extraterrestre, ¿no? Entre comillas, porque andaba vestida hasta de plateado, pero de lentejuelas, ¿no creas que así como extraterrestre? No, de lentejuelas, vestido de lentejuelas plateado. Pero ella era la que supuestamente les vino a enseñar su máquina del tiempo. Esa era la historia. Oye, Philly, mira, ponnos la foto, Omar, de la mujer extraterrestre, según. De los, oye, hermanitas, años 80. Acércale ahí a la mano, Omar, por favor, para que vea. Años 80, que no teníamos ni idea de lo que venía para el mundo. Un celular, Philly. No, pero ¿sabes qué, George? Ni siquiera es de los primeros celulares que eran zapatos. No, es de los de ahorita. Eran estas cosas enormes. Es un smartphone. Eso es una, uno, uno. Sí, el táctil. Bueno, tampoco es ese, ese es el catófeno. Es el que el mío. No, pero ahí ella, en el video, bueno, no ponemos el video, obviamente, pero no se puede. Pero en el video, ella está viendo ahí lo que les está diciendo y está escribiendo. Como le hace, o sea, tú lo ves ahorita y dices, ah, esa mujer está con el celular explicando. Yo les salgo. Ok, dices, ah, está bien, pero si nos ponemos a saber en qué fechas fue, no coinciden las cosas, Philly. Y luego, entonces, ella les, pues los chamocos, ¿no? El chavito, la chilindrina de Kiko, pues ellos querían hablar de juguetes novedosos, ¿no? Y entonces tú, Philly, que les dice, ay, en el futuro lo que tenemos son juguetes así de patines del diablo. Que en ese tiempo, hermanitas, recordemos que el patín del diablo que conocemos todos, era así, hubo unas llantas que nos trepábamos y ahí íbamos con la otra pata, así. Esa era una tabla plana, Millor, con las dos rueditas y el palo ese nada más. Sí, con el palo, pero ibas con su pata así. Sí, Philly, tenías que ir, que ya cuando te descansabas ya no caminabas. Bueno, pues vean, vean lo que sacaron en el Chavo del Ocho en los años ochentas, hace cuarenta años. A ver, tú, Omar. Mira, ese, 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 el que traía el Chavo, y allá está atrás la extraterrestre, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Mira, acércale tantito, Omar. Que ese triciclo sí corresponde a los años ochenta, no, Millor, el que traía el Chavo. O sea, yo nunca tuve uno de esos. Sí, de esos Apache, eran de los años ochentas. Bueno, pone que sí, se lo haya sacado Chabelo. Pero el de Kiko es, es de los que hay ahorita que todavía ni siquiera tenemos, Philly. Ah. Es como tipo motito. Mira la llantota. Esos son de los que ahorita, ahorita muy pocos chamacos traen. Ya andaba el Kiko trepado tú, Philly. Es como minibicicletita, como quién sabe, pero vamos. De esos no había en los años ochenta. Ajá. Bueno, en los años ochenta no había. En esos años andábamos con los patines y yo traía los de fierro. Y le marqué todo el pavimento de la colonia donde yo vivía. A ver qué iba a andar yo en uno de esos, no la prueben. Oye, antes no te cobraron daños a la nación, Millor, por andar dejando todo. Pues miren, hermanita, yo no sé, cosa rara, pero os aparece ahí que sí como que se, como, como que ni nos hubiéramos dado cuenta. Ahora, aquí, digo, ponemos las fotos en el tiempo. Ponemos las fotos por obvias razones, pero el video como tal existe y en el video sale el chavo. Sí, en el video se ve, se ve cómo andan allí y cómo la otra sigue con el celular viendo y todo y mostrándoles y todo. Ahora, también lo interesante sería saber y por qué no salió al aire. Digo, no, y de dónde sacaron la información esta, Filipe. Exacto. Digo, que hayan mandado a hacer un triciclo así que se viera como muy novedoso. Bueno, ok, pero el celular, me llama la atención el celular. Sí. ¿Te acuerdas la que sale en el documental de Parchís, Filipe? Cuando están ellos cantando siempre en domingo y que esta mujer con el celular tomándoles fotos ahí. También. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? Si teníamos que andar cargando la cámara Kodak, esa, que di onda. Pues sí, y aparte comprarle el flash, que era esa cosa que la montada. Sí, y luego le dabas así, ya que le dabas así para que se corriera el rollo, ya habían dejado de bailar y ya se fueron. No, y luego no te pasaba que le dabas, tomabas la foto, hermanita, y la cosa esa te marcaba, este, ¿cómo? Negado o negativo, ¿qué es lo que te decía? Que no salió la foto, que le vuelvas a hacer, le vuelvas a correr y la vuelvas a tomar. No, pues ya los Parchís ya que hagan en otro show. Se hicieron el reencuentro. No, pero, pero aparte, fíjate, hay una historia del chavo del ocho millón que la que la contó Enrique Estelar. Pregúntale, mi George, háblale a Enrique, y él tiene una historia de que el chavo del ocho, Chespirito, tenía una cercanía con los extraterrestres, pero una cercanía tremenda, que incluso había utilizado lenguaje escrito extraterrestre. Él conoce muy bien la historia de lo que... Entonces, capaz que la mujer esta, porque nunca la había visto a esa actriz, capaz que así es extraterrestre. ¿Tú la recuerdas así como de alguna otra serie, o que después haya hecho carrera? Yo no. Yo no. Pues hizo, hizo carrera de... De ovnis, y van a decir, entonces... Que gane el mejor, y que... Quién sabe. Vamos a leer sus mensajes. ¿Qué piensan que fue, hermanitas? Pero es real el video, eh, yo ya lo vi, y también el Philip lo vio. No es choro, hermanitas. No es fotomontaje, no es nada, es real, un video real. El Chavo del Ocho. Dice Chixlowi. Dice Gigi, ¿qué te fumaste hoy? Yo también le lo fumé, porque yo también lo vi, y sí, no, 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 no. Hay que preguntarle a Doña Chimoltrufia, a ver si se acuerda. Exacto. Ahí te va a decir que no. Dice por aquí, mi... Ay, Dios mío. Mirna Rupsi. Ruspi, perdón. Gigi, ya quítale las semillas a lo que fumaste. Ahora ya que terminé estando loca. No sean feas, eh. Se los voy a subir al ratito en las redes para que vean que sí. No, sí es real. Gris Cruz dice, son de las bicis que se doblan. Ándale, George, ándale. De esas bicis que sí son plegables. Dice Gladrix. ¿Y esas cuándo salieron? Ay, son recientes, mi George. No son tan... Ay, por qué quién sabe. Pregúntale a unos... Pues yo en ese tiempo me pedí mi lagrimita a Lilia Di. Yo que iba a saber que veía de esas cosas, tú, Fili. Ahora mi lagrimita a Lilia Di. Dice Gladrix. Pregúntale a uno de los del programa a ver si saben por qué nos salió. ¿Y qué fue? Pues yo quiero saber qué fue ahí, lo que pasó. Bueno, mira, con que nos digan quién era ella, esta muchachita. ¿De dónde salió y cómo la encontramos hoy? Podría ser, porque yo no la ubico. Fabi Ramírez dice, Gigi, en los ochenta, tú ya eres una dama de avanzada edad. No mientas por convivir. No seas fea de modos. Tenía diez años. No la friegues que una dama. La dama ya era la productora y la productora ya andaba en los DVDs, Fili. En los ochentas, cuando empezaron los ochentas, ya tenías y ibas a cumplir catorce. No digas que diez, ahora tú de diez. Catorce, Miss Nylon, ¿cómo iba a tener catorce? Catorce, entrando a quince. ¿Entrando a quince? Ya andaba en el vals, hermanita. Dice, bobo. Dice, like. Dice, saludos, George. Y Fili, dice, si le hacen su robot al infante sería muy fácil, solo un banquito y ya. ¿Te acuerdas que había un changuito? No, no. Tiene un changuito que hablaba. ¿No te acuerdas, Fili? Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Chiquitito, que le metías unos, este, como cassettes, como unos biscuits, le metías y hablaba. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese, que era cafecito, Fili, y este, así, chiquitito. ¿No era el que tenía su eso, el que la hacía así y luego daba vueltas? No, este caminaba, caminaba y hablaba. Le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y te contestaba. Y luego, este, camina a la derecha. Y entonces ya se volteaba y iba a la derecha, así. Pero era una cosita, así un changuito, bien bonito. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sabes cuál tuve, mi George? El hombre elástico. ¿Tú te acuerdas? Ah, sí. La grabas así. Ay, sí, pero eso me desesperaba porque no se rompía. Lo jalaba y lo jalaba y no se rompía. Así que me di cuenta que yo también podía ser elástico, mi George. Ya, me decís. Liz, no me ensayen. Dice, chichi, acuérdate que en las películas del santo salían relojes de donde se podía hablar y llamadas de pantalla a pantalla. Sí. Sí, así como, como, como el este, es agarrarlo, como el Apple Watch. Así salía el santo. Sí. Santo, santo, me estoy comunicando contigo. Así, tú, Felipe. Y una decía, ay, ya que tuviera yo un reloj así. ¿Te acuerdas que salía y decía, santo llamando a Blue Demon, santo llamando a Blue Demon? ¿Te acuerdas que decía? Sí, tienen todo. A ver, deja decirle, Giorgé llamando a Isaac Moreno, Giorgé llamando a Isaac Moreno. Guapo, precioso, comunícate. Ay, sí, imagínate, hermanitas, que ya después podamos decir, guapo de uno ochenta, ochenta y cinco. Musculoso, activo y de dinerito millonario. Comunícate conmigo y que aparezca. Ay, por favor. Estas opciones tiene. Ajá. Pero eso es tecnología, mi Giorgia, para milagros, pues a la iglesia, no, 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 ese es otro boleto. Un día va a haber eso, acuérdate de mí, bobo, pues un día va a haber eso, que ya así de trato de agarres. Ajá, y te va a llegar un robot como el de Ramón, a ver qué vas a hacer con él. A verle el otro. Dice Gigi, Gigi es la versión de la Vizcabuela y Filip del Ñoño. Ajá, 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 no sé. Ay, sí, sí, tu de Júñeño. Mírenlo, mírenlo. Oye, ¿y el robot de Kiko irá a llorar como Kiko? Ándale, imagínate que se recargue la pared. Estaría bueno, ¿verdad? Luego háganse una gala y que diga, soy tuya, México. Ay, sí, bien. Ya queremos todos, ya queremos los juguetes. Ándale, sounds fast. Adiós. 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 ¡Gracias!